Juventud y mamita te espera De Colombia la dicha y la paz Empuñado con amor la bandera Del estudio justicia y moral En tu nuevo colegio te expresa De Murillo la sabia heredar Claramente del joven te egresa Con el grito de tu libertad Claramente del joven te egresa Con el grito de tu libertad Juventud y mamita te espera De Colombia la dicha y la paz Empuñado con amor la bandera Del estudio justicia y moral Empuñado con amor la bandera Del estudio justicia y moral Del estudio justicia y moral Del estudio justicia y moral De Colombia la paz Del estudio justicia y moral